Y este tema va dedicado para ti, Diego Dalmagro, con tus amigos, eslabón tropical. Lo llaman Diego Dalmagro, nombre de descubridor, atonados por los cerros y bañados por el sol. Este es mi pueblo lindo, con tus cerros de colores, donde el minero gastea la negra de sus amores. Junto a nosotros, nuestra música, para el centro, norte y sur, en Chile, eso es, hoy. Muy temprano al cerro yo voy, porque el minero yo soy, muy temprano al cerro yo voy, porque el minero yo soy. A buscar la anciana beta, que Diosito me escondió, a buscar la anciana beta, que Diosito me escondió. El día en que yo me muera, y lo digo con anhelo, quiero dejar mis huesos en los surcos de mi pueblo. Quiero dejar mis huesos en los surcos de mi pueblo. Pierra mía, no sabes cuánto te quiero. Este es mi pueblo lindo, con tus cerros de colores, este es mi pueblo lindo, con tus cerros de colores, donde el minero gastea la negra de sus amores, donde el minero gastea la negra de sus amores. Vamos a bailar, vamos a disfrutar, tú, amiga y amigo, eso. Lo llaman Diego de Almagro, nombre del oscurito, lo llaman Diego de Almagro, nombre del oscurito, ha jurado por los cerros, y bañado por el sol, ha jurado por los cerros, y bañado por el sol. Este es mi pueblo lindo, con tus cerros de colores, este es mi pueblo lindo, con tus cerros de colores, donde el minero gastea la negra de sus amores, donde el minero gastea la negra de sus amores. Y te canta, para ti, poderíos, El Salvador, Chañaral, ensalado, Inca de Oro, y para ti Diego de Almagro, con cariño, es la voz tropical. Vamos a palmas, así que suene, las palmas. Muchachita, yo te quiero, dame tus besos que me desespero. Muchachita, yo te quiero, dame tus besos que me desespero. Dame tus besos, y la morenita, tenuna de mi vida. Dame tus besos, y la morenita, tenuna de mi vida. Así es, dame tus besos, muchachita, porque te quiero. Te quiero, te amo, me muero, por tu amor. Te quiero, te amo, me muero, por tu amor. Muchachita, yo te quiero, dame tus besos que me desespero. Dame tus besos, y la morenita, tenuna de mi vida. Dame tus besos, y la morenita, tenuna de mi vida. Te quiero, te amo, me muero, por tu amor. Te quiero, te amo, me muero, por tu amor. Y siempre te recordaré, porque te quiero. Te quiero, te amo, me muero, por tu amor. Te quiero, te amo, me muero, por tu amor. Te quiero. Te quiero, te amo, me muero, por tu amor. Te quiero, te amo, me muero, por tu amor. Quise darme tiempo para poder pensar, siempre preparado para poder amar. Porque la recordía se me pone mal, y ya quiero olvidarla. Pero tengo miedo que me vuelva a pasar Porque ya no entiendo que me puede despertar Pero si tú eres el amor de verdad Yo no quiero perderlo Quieres bien, no quiero que dé mi sentir así Pero cuando te dejo se me olvida lo que sufrí Piel morena, me gusta de esa manera Como vuelve tus caderas De una forma tan sensual Piel morena, no quiero dejar de mirarte Porque es difícil es amarte No me quiero enamorar Que sigamos bailando, que sigamos disfrutando Con el glamour tropical de Diego de Armando En esas palmas En esas palmas Quise darle el tiempo para poder rezar Estoy preparado para poder amar Que la recopie se me pone mal Y ya quiero olvidarla Pero tengo miedo que me vuelva a pasar Porque hay algo en ti que me puede despertar Pero si tú eres el amor de verdad Yo no quiero perderlo Quieres bien, no quiero que dé mi sentir así Pero cuando te dejo se me olvida lo que sufrí Piel morena, me gusta de esa manera Como vuelve tus caderas De una forma tan sensual Piel morena, quiero dejar de mirarte Porque es difícil es amarte No me quiero enamorar Bien morena, me gusta de esa manera Como vuelve tus caderas De una forma tan sensual Piel morena, quiero dejar de mirarte Porque es difícil es amarte No me quiero enamorar Piel morena, me gusta de esa manera Como vuelve tus caderas De una forma tan sensual Piel morena, quiero dejar de mirarte Porque es difícil es amarte Porque yo no quiero enamorar Piel morena, me gusta de esa manera Como vuelve tus caderas De una forma tan sensual Desde el norte del país Te trae el ritmo y la alegría Con sabor a cumbia Desde el corazón Desde la voz tropical Eso es Así Yo me enamoré de ti Nunca me imaginé amarte así Ahora tú te alejaste de mí Y no solo quedo yo aquí Arrepentida se que volverá Y muy tarde ya será Cuando pida por favor Que te brinde mi amor Sufrirás Llorarás Mara mujer Sufrirás Llorarás 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 Arrepentida Sufrirás Llorarás Llorarás Arrepentida Y vamos todos a bailar Con la alegría incumplible De la voz tropical Y vamos a palmas Yo me enamoré de ti Nunca me imaginé amarte así Ahora tú te alejaste de mí Y no solo quedo yo aquí Arrepentida se que volverás Y muy tarde ya será Cuando pida por favor Que te brinde mi amor Yo sé que sufrirás Yo sé que llorarás Por mí Amor Sufrirás Llorarás Llorarás Arrepentida Sufrirás Llorarás Llorarás Arrepentida Sufrirás Llorarás Llorarás Arrepentida Sufrirás Llorarás Llorarás Arrepentida Eso es Me parece que son esas palmas Sufrirás Sufrirás Llorarás 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 Arrepentida Sufrirás Llorarás Llorarás Arrepentida Sufrirás Llorarás 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 Arrepentida Así Se va y se va Porque te quiero Llorarás 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 Ese que te llama a las tres de la mañana Y me pone una canción romántica Ese que te deja la lumbeta, una tarjeta Donde dice que te ama Ese que te entrega corazón con la mirada Y tú como si nada Ese que te enseña que una canción Puede ablandarte el corazón Soy yo Solo tú, solo tú amor Y nadie te amará Como te amo yo Con ese loco amor Ya nadie te amará Solo yo, solo yo amor Solo yo, solo yo amor Solo yo, solo yo amor Ese que se muere por estar entre tus brazos Ese loco que sigue tus pasos Ese que te entrega lo mejor Para que tú le des tu amor Solo yo, solo yo amor Solo yo, ese loco soy yo Porque nadie te amará Porque nadie como tú Nadie te amará Nadie te amará Como te amo yo Por ese loco amor Ya nadie te amará Solo yo, solo yo amor Solo yo, solo yo amor Sigue la fiesta Sigue la alegría Sigue la alegría Para ti Mi duda al malo Con el jardín de mi corazón Eso es Eso es Esto va dedicado para ti Amor No puedo negar No puedo negar que te amo con toda mi alma No puedo negar que tus besos me roban la calma No puedo negar que sin ti Mi corazón puede morir Por eso quisiera tenerte muy cerca de mi No quiero que juegue conmigo Con mis sentimientos Si no eres feliz a mi lado lo que es yo me alejo No quiero hacerte sufrir De que me perdones tú a mi En esta canción que te canto te quiero decir O te quedas o te vas O te quedas o te vas Que ya no aguanto más Necesito tu calor De los besos que me hacen volver loco de pasión O te quedas o te vas No pienso regresar Y no vienes a mi Guardaré tus recuerdos como algo que un día Fue parte de mi Fue parte de mi Fue parte de mi No puedo negar que te amo con toda mi alma No puedo negar que tus besos me roban la calma No puedo negar que sin ti Mi corazón puede morir, por eso quisiera tenerte muy cerca de mí No quiero que juegue conmigo con mis sentimientos Que me repelice a mi lado lo que yo me alejo No quiero hacerte sufrir, y que me perdones todo a mí En esta canción que te canto te quiero decir No te quedas o te vas, que ya no aguanto más Necesito tu calor, y los pechos que me hacen volver loco de pasión No te quedas o te vas, no pienso regresar Si no tienes a mí, guardaré tus recuerdos como algo que un día fue parte de mí Pues, y así siempre tendré tu recuerdo ¡Tú te quiero! Y vamos todos a bailar, y vamos todos a gozar Con alegría, esclamón tropical Y como dice, un, dos, tres, clamón esta vez ¿Quién, vida mía, me ha robado tu corazón? ¿Quién ha destruido nuestro hogar? Hicimos los dos Si cambias de nuestro amor Por riquezas nada más Nunca nunca encontrarás El calor de nuestro amor Si cambias de nuestro amor Por riquezas nada más Nunca nunca encontrarás El calor de nuestro amor Y sigamos bailando Y sigamos disfrutando Con el ritmo y el sabor Desde la tercera región Un, dos, tres, clamón esta vez Bien, vida mía, me ha robado tu corazón Bien, vida mía, me ha robado tu corazón Bien, vida mía, me ha robado tu corazón Bien, ha destruido nuestro hogar Hicimos los dos Si cambias de nuestro amor Por riquezas nada más Nunca nunca encontrarás El calor de nuestro amor Si cambias de nuestro amor Por riquezas nada más Nunca nunca encontrarás El calor de nuestro amor Llorarás Subrirás Al saber Que no te amas Llorarás Al recordar Que sin mi No eres feliz Llorarás Llorarás Sufrirás Al saber Que no te amas Llorarás Al recordar Que sin mi No eres feliz Si te casaste Solo fue por riquezas Y no por amor Ahora ¡Vete ya! Y este tema Va dedicado para ti Muchachita Muchachita enamorada Eso es Con todo el sentimiento Y el amor De eslabón tropical Y eso Palma Muchachita enamorada Por el amor que te brindaban Con el tiempo fui cediendo Y me ibas conociendo A las mujeres Yo tuve nunca Le entregué mi amor Pero llegaste tú Mi vida Me robaste corazón A las mujeres Yo tuve nunca Le entregué mi amor Pero llegaste tú Mi vida Me robaste corazón Si Porque mi vida eres tú Ya estoy enamorado Porque mi vida eres tú Ya estoy ilusionado Porque mi vida eres tú Ya estoy enamorado Porque mi vida eres tú Muchachita enamorada Por el amor que te brindaban Con el tiempo fui cediendo Y me ibas conociendo A las mujeres Yo tuve nunca Le entregué mi amor Pero llegaste tú Mi vida Me robaste corazón A las mujeres Yo tuve nunca Le entregué mi amor Pero llegaste tú Mi vida Me robaste corazón Si Porque mi vida eres tú Y no sabes cuánto te quiero Amor Amor Porque mi vida eres tú Ya estoy enamorado Porque mi vida eres tú Ya estoy ilusionado Porque mi vida eres tú Ya estoy enamorado Porque mi vida eres tú Ya estoy enamorado Porque mi vida eres tú Porque mi vida eres tú Ya estoy ilusionado Porque mi vida eres tú Ya estoy enamorado 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 Porque mi vida eres tú Me voy Te voy junto a ti, porque te quiero, te recordaré siempre, eslabón, tropical Porque mi vida eres tú, ya estoy enamorado, porque mi vida eres tú, ya estoy ilusionado Porque mi vida eres tú, ya estoy enamorado, porque mi vida eres tú Porque mi vida eres tú, ya estoy enamorado Y me llevas tú, ya estoy enamorado, porque mi vida eres tú, ya estoy enamorado Que son esas palmas Eso Tu corazón se va indiferente Como marquillo que se lleva la corriente Con vivir desde hoy en adelante Si tus ojitos no me miran como antes Me siento solo y tengo frío Si tus amores ganito mío Me siento solo y tengo frío Si tus amores ganito mío Tu corazón se va, se va, se va Tu corazón se va y me deja triste Tu corazón se va, se va, se va Nunca sabrás el daño que me hiciste Tu corazón se va, se va, se va Tu corazón se va y me deja triste Tu corazón se va, se va, se va Nunca sabrás el daño que me hiciste Nunca creí que me hicieras tan mal Pero estás mal Eso es Con esas palmas Tu corazón se pierde de repente, como la espuma sobre el aire caliente Voy a vivir así como si nada, sé de vivir toda mi vida enamorado Me siento solo y tengo frío, si tu amor es carito mío Me siento solo y tengo frío, si tu amor es carito mío Tu corazón se va, se va, se va y me deja triste Tu corazón se va, se va, se va, nunca sabrás el daño que me hiciste Tu corazón se va, se va, se va, tu corazón se va y me deja triste Tu corazón se va, se va, se va, nunca sabrás el daño que me hiciste ¡Eso es! ¡Aprisa Palmas! Tu corazón se va, se va, se va Tu corazón se va y me deja triste Tu corazón se va, se va, se va, nunca sabrás el daño que me hiciste Tu corazón se va, se va, se va Tu corazón se va y me deja triste Tu corazón se va, se va, se va, nunca sabrás el daño que me hiciste Nunca sabrás el daño que me has hecho Gracias a mi cumbia Con esas palmas Amorcito mío, quiero que le escuchara esta canción Tú te acuerdes de mí porque ¡Te quiero! Y vamos a seguir bailando y disfrutando contigo Como dice Las palmas ¡Hey! 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 Eso es Y esto va para ti Qué dolor Siento al saber que estás lejos Mientras yo Yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó De la noche a la mañana ¡Ay! ¡Qué dolor Siento al saber que estás lejos Mientras yo Yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó De la noche a la mañana Vamos a bailar Vamos a disfrutar Contigo ¡Hey! ¿Y qué voy a hacer yo? Te hago, te hago yo Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Te hago, te hago yo Y si con otro se marchó Y con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Y sigue la fiesta Y sigue la alegría Para toda la tercera región Te canta Y encanta Es la voz tropical ¡Sí! ¡Eso es! ¡Sí! Siento al saber que estás lejos Siento al saber que estás lejos Mientras yo Mientras yo Yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó De la noche a la mañana Te hago, te hago yo Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Te hago, te hago yo Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Te hago, te hago yo Si con otro se marchó Por dinero, por dinero, por amor Solo sé que me dejó Te hago, te hago yo Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Por dinero, por dinero, por amor Por dinero, por amor Por dinero, por amor Tu hago, te hago yo